Saludos compañeros, mi nombre es Carmiña de León, soy de Puerto Rico, acabo de terminar mi tema, sepan que este tema está listo desde septiembre y no es hasta ahora que me atreví a hacerlo, así que no lo dejen para tarde, para luego, porque ya estamos casi terminando, practiquen, relájense, utilicen los aceites necesarios para que su cuerpo esté relajado y voy a ustedes.